Quién no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Quién no anda a correr la que hay, ay, ay, ay ¿Quién no corre la que hay? ¿Quién no anda a correr la que hay? Se lo pego la que hay Voy a ver si pima right Una de, una de honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y pires honor, that's my cane No quiere pa' mirar el cane Un segundo ni la ya no hay All right All right, yeah All right, yeah All right, yeah All right, yeah Everybody push y'all Yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias.